Maldita sea, no... ¡Se van a comer toda la ciudad! ¡Diuk, tienes que conseguir el desactivador! ¡Dios mío! ¡Ven, hermano! Enhorabuena, Diuk. Acabas de salvar París. O al menos la mayor parte. ¡Viva! ¡Viva! ¿Eso es sangre? Salsa de espaguetis. No preguntes. ¿Quién era Duke? Lo sabemos. Espera, espera. ¿Qué haces? Vamos a conectar con su cortex cerebral. Me siento decírtelo, pero no creo que vaya a decirte mucho en ese estado. El cerebro sobrevive un par de minutos tras la muerte. Podemos recuperar los impulsos eléctricos de sus recuerdos más recientes y convertirlos en imágenes. ¿Y podemos encontrar a Diego? Hay que encontrar las otras tres ojivas primero. Si este tío recuerda el camino a casa, tal vez encontremos todo. Bien, aquí llegan las imágenes. A ver dónde ha estado este tío. ¡No! 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 ¡Sigue vivo! ¡No puede ser! ¡Tiene agujas en la cabeza! ¡Los muertos los enfrentan! ¿Qué pasa, Ricker? Los nanomites se lo comen. Será un mecanismo de autodestrucción. ¡Vamos, Ricker! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Qué hermosa es la nanotecnología!